mis hermanos con la ayuda del señor vamos a intentar una exégesis simple de el evangelio correspondiente al segundo domingo de pascua en el ciclo b aunque la verdad es que ese evangelio se lee todos los años es la culminación de la octava de pascua y corresponde a ese pasaje que nos cuenta dos apariciones de jesús a sus discípulos primero estaban ellos sin tomás y después tomás del grupo de los doce también está presente y es el que le cuesta particular trabajo reconocer admitir el testimonio que le dan los demás apóstoles ese es como como el tema general pero junto a ello hay una gran riqueza y precisamente los objetivos que nos proponemos con esta clase de lectura exegética son tres primero que vale particularmente para nosotros sacerdotes diáconos incluso nuestros obispos a veces tenemos la tendencia a predicar siempre lo mismo al volver al texto y al recorrerlo con cierto detalle seguramente encontraremos otros temas otros motivos de predicación que nos van a enriquecer a nosotros y van a servir a nuestras asambleas en segundo lugar queremos acercarnos al texto original que tenemos como iglesia que es el texto en griego esta familiaridad con el texto griego es algo que han querido los santos como por ejemplo estoy recordando a santa teresita santa teresita del niño jesús que tenía ese anhelo de conocer las lenguas bíblicas no por otra intención sino para beber con mayor pureza incluso con mayor abundancia el mensaje de salvación y en tercer lugar pues a medida en que con el favor de dios vayamos haciendo este ejercicio indudablemente iremos enriqueciendo nuestro conocimiento de esta lengua bíblica y por consiguiente iremos teniendo un pequeño vocabulario asimilado que nos va a hacer mucho bien para amar más la sagrada escritura entonces vamos al texto vamos al texto que nos ocupa es el texto como he dicho de el segundo domingo de pascua está en el capítulo número 20 versículos del 19 al 31 tenemos en pantalla tres columnas la columna de la izquierda presenta el texto en español la columna de la derecha presenta el texto original como lo tenemos en la iglesia el texto griego y en la columna central vamos destacando algunas expresiones que nos pueden dar claves de meditación de oración y de predicación entonces vamos leyendo por párrafos al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerrado por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz con vosotros dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al señor el texto griego correspondiente empieza de esta manera uses un obsías de gemera y queine temía sabaton kaiton ziron que cleismenon hopu esan hoy macetai de a ton fogon ton judaion el genjo jesús kai este eis tomeson kai bueno no vamos a leer todo el texto griego destacamos algunas palabras que son las que aparecen en la columna central observemos que en español se dice el primer día de la semana el primera el primero de la semana el día primero de la semana en griego la palabra que se utiliza para semana es la misma que se utiliza para hablar del sábado de manera que cuando se habla de que era el primer día se dice te mia sabaton es como si fuera el primero de los sábados sábado pues indica tanto un día en particular como como la semana luego en latín va a aparecer una expresión diferente que es hebdomada relacionada con el número 7 la hebdomada pero eso no lo encontramos en el griego bíblico entonces ahí aparece el sábado de esa manera el primero de la semana el primero de los sábados observemos como se dice discípulo dice aquí que los discípulos se encontraban en un lugar con las puertas cerradas entonces los discípulos quienes son pues son hoy más detalle hoy más detalle estamos en este punto de nuestra explicación la palabra en singular es más detés más detú más detú más detés y en genitivo más detú entonces más detés es es discípulo más detalle son los discípulos observa que nos dice que era a causa del miedo las puertas estaban cerradas ton zirón que cleismenon zirá es la puerta esta parte de aquí estamos aquí zirón es el genitivo zirá es la puerta entonces las puertas que cleismenon cerradas puertas cerradas porque dice aquí día ton fogon ton yudayon esa palabra fogon seguramente nos suena familiar de atón fogon ton yudayon pues fogos quiere decir miedo es palabra masculina en griego de ahí viene por supuesto la palabra fobia tristemente difundida en nuestra época con un contenido altamente ideológico como cuando se habla de homofobia transfobia y todo este tipo de cosas ahí hay el uso de esta palabra pero una fobia que es pues es un miedo incontenible incontrolable día ton fogon ton yudayon los 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 judayos son son los judíos y entonces ton fogon día día quiere decir a causa de a causa del miedo de los judíos miedo de los judíos el fenejo jesús se hace presente jesús que hay este y está de pie en medio de ellos en medio de esa reunión eirene es una palabra muy bella es la palabra paz la palabra paz de ahí viene el nombre irene y por supuesto san ireneo eirene es es la palabra que indica la paz y humin es el deseo que es para vosotros paz para vosotros entonces eirene humin este humin es a vosotros que es lo que aparece en la traducción al español cuando dice la paz con vosotros este saludo que aparece así en lengua griega pues es la traducción del saludo común en hebreo que es el saludo shalom shalom es la paz y se entiende que es la paz para vosotros o la paz para esta casa y qué pasó después pues que los discípulos se alegraron al ver al señor se alegraron ahí está el verbo eharesan eharesan es alegrarse este la la versión de diccionario la manera como se encuentra el verbo eharesan ese está ahí en auristo eharesan tiene como raíz jairo y jairo es el verbo que quiere decir alegrarse alegrarse jairo el imperativo de jairo el deseo de alegría es jairo cuando el ángel se encuentra con María Santísima le dice jairo jairo quejaritomene alégrate es una invitación a la alegría ¿no? pero el verbo original es jairo que quiere decir alegrarse eharesan un hoi mafetai se alegraron pues los discípulos idontes ton curion idontes viendo es un participio viendo al señor idontes ton curion ahí lo pronuncié mal antes eharesan un hoi mafetai idontes ton curion entonces curion es el señor su versión en nominativo es curios curios de ahí viene curie eleison curie es un vocativo curie señor cuando yo llamo al señor curie como en latín se dice domine domine es el llamado es el vocativo entonces aquí está en el acusativo idontes ton curion viendo al señor al que él ven pues aparece en ese caso que se llama el acusativo curios curios es es el señor entonces y es interesante porque en la traducción griega del antiguo testamento la palabra curios está prácticamente reservada para dios pero en el nuevo testamento el modo más común de referirse a cristo es precisamente como el curios él es el señor de hecho tiene características prácticamente de un nombre divino son los elementos que destacamos de esa primera parte de nuestra lectura Jesús les dijo otra vez la paz con vosotros como el padre me envió también yo os envío dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibí del espíritu santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos una de las razones por las que me parece interesante hacer esta clase de lectura es porque el episodio de Tomás nos llama tanto la atención que por ejemplo esta parte del perdón de los pecados pocas veces se predica en la santa misa del segundo domingo de Pascua y resulta que es muy importante observemos que el fruto de la resurrección es la reconciliación y aquí viene un dato interesante observemos que en español aparecen el mismo verbo como el padre me envió también yo os envío en griego se utilizan dos verbos distintos dice el texto jazos cazos o sea así como cazos apestalquenme jopater cagopempo jemas entonces el envío del padre a Jesús se dice por medio de este verbo que es el verbo apostello y que conjugado ahí apestalquen pues está indicando que es el padre el que ha enviado a Jesús estamos en ese versículo veintiuno así como el padre me envió está entonces apestalquen está en un pretérito perfecto como el padre me envió cazos apestalquenme apestalquenme ese me es a mí cazos apestalquenme jopater entonces pater es el padre es el padre cago 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 es una abreviatura de cago así también penpo jemas entonces observa que tenemos dos verbos diferentes uno es el verbo apestalquen que viene de apostelo y otro es el verbo otro es el verbo vamos a destacarlo aquí también otro es el verbo penpo ambos verbos significan enviar pero hay una hay un ligero matiz que es muy bello ante todo recordemos que el verbo apostelo es el que tiene que ver con apóstol el apóstol es el enviado el apóstol es el enviado apostelo tiene esta preposición inseparable tiene este apó que está indicando la procedencia apostelo esa es el digamos la descomposición o la estructura de ese verbo apostelo entonces es como es como indicar la procedencia mientras que el otro verbo para enviar es el verbo pempo entonces fíjate en español se utiliza el padre envió y yo os envío incluso vi la versión en latín y también aparece el mismo verbo que en ese caso es el verbo mito el que aparece tanto para el padre como para Jesús pero en el texto griego estos son los detalles que trae asomarse al texto original son dos verbos diferentes ahora apostelo está indicando una procedencia pempo propiamente que es este otro verbo cierto el que aparece aquí pempo no indica esa procedencia observemos que cuando Cristo dice el padre me envió el padre no está inmediatamente presente o evidente para ellos mientras que cuando Cristo dice ego pempo y más yo os envío yo envío a vosotros él el que envía sí está presente entonces hay un ligero matiz entre estos dos verbos entre apostelo y pempo apostelo está indicando que hay un origen que no está presente mientras que pempo está indicando que el origen está presente Cristo presente en medio de los discípulos los envía esto es interesante porque del verbo apostelo como ya dije viene apóstol y y por consiguiente el apóstol es uno que ha sido enviado por alguien que no está inmediatamente presente no está inmediatamente visible esto quiere decir que los apóstoles y mucho más nosotros que somos de alguna manera colaboradores en el ministerio apostólico nosotros somos enviados por alguien que no está inmediatamente visible que no está inmediatamente presente para los para los que están a nuestro alrededor esto quiere decir que el apóstol tiene que hacer presente al que no es evidente esta riqueza no aparece en el otro verbo en el verbo pempo porque el verbo pempo indica yo estoy enviando y ahí pues está presente el que envía entonces un apóstol es aquel que tiene que hacer presente al que no es evidente es una característica muy interesante que aparece aquí en la traducción al español dice sopló sobre ellos bueno sí se puede decir aunque no aparece explícitamente y les dice lábete pneuma hagión lábete pneuma hagión lábete es lo digamos el verbo correspondiente al envío me explico pempo es enviar y lábete es recibir es un imperativo ¿no? un imperativo del verbo lambano que aparece aquí aquí tenemos el verbo lambano entonces lambano es recibir acoger entonces Cristo quiere que ellos acojan que ellos reciban reciban ¿qué? pues hoy aprendemos como se dice Espíritu Santo pneuma hagión hagión es 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 santo en en los improperios de Semana Santa se 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 le llama Dios como se le debe llamar efectivamente hagios joseos santo Dios santo Dios hagios entonces pneuma hagión es el Espíritu Santo el Espíritu Santo antinon afete miremos para dónde va esto dice antinon afete tas amartías si de alguien afete tas amartías amartías viene de amartía y amartía es la palabra para indicar pecado de manera que es palabra femenina en griego amartía es pecado es como una como una falta como una impureza como una suciedad entonces antinon afete tas amartías afe ontai autois si ese sean es como un condicional si de alguien afete tas amartías ese afete pues viene del verbo afíemi el verbo afíemi se utiliza con mucha frecuencia para indicar el perdón aquí está el verbo afíemi es para indicar el perdón perdón en el sentido de algo que se quita de ti afíeme afíeme es como como soltar como arrojar de ti como quitar de ti entonces el perdón perdón pido yo el perdón es algo así como como arrojar de ti arrojar de ti que jamartías las faltas las suciedades lo que se te ha pegado por el camino pero que no eres tú entonces dice aquí antinon afetetas jamartías afeontai autois si de alguien si de alguien arrojáis las las suciedades les quedan arrojadas afeontai autois les son arrojadas para ellos antinon kratete que kratentai si de alguno kratete retenéis les quedan retenidas a quienes se lo retengáis les quedan retenidos luego entra propiamente la parte de Tomás Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús los otros discípulos le decían hemos visto al señor Tomás de geis hectondodeca dodeca te suena dodeca de ahí viene lejanamente de ahí viene docena de ahí está la figura esta geométrica el dodecaedro dodecaedro que tiene doce caras entonces Tomás de geis hectondodeca uno de los doce el llamado mellizo no estaba con ellos cuando llegó Jesús entonces los demás le dicen los otros discípulos ya sabemos que son los discípulos elegan le dijeron pues a él los demás discípulos georácamen ese verbo va a ser muy importante georácamen don curion hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré entonces ellos le dicen este es un verbo muy importante en San Juan georácamen don curion georácamen es es un es un participio perfecto es un pretérito perfecto perdón que significa hemos visto el verbo original es jorao jorao es es el verbo que quiere decir ver pero pero es un ver con intensidad es un ver que permite descubrir el misterio es un ver que nos permite leer lo que estamos viendo georácamen don curion pero ¿qué pasa? que Tomás les dice jode eipen autois pero él les dice eanme ido curiosamente son formas muy distintas es un verbo irregular el verbo jorao georácamen ya dijimos es un participio perfecto y luego él dice eanme ido si yo no veo si yo no veo si yo no veo y ese ido ¿cuál es? pues es el mismo verbo jorao pero es que es tremendamente irregular entonces ellos dicen hemos visto y Tomás dice pues yo también quiero ver yo tengo que ver tengo que verlo yo que son los clavos entonces lo que más nos interesa en este momento de vocabulario para no detenernos en todo el texto griego es la parte final él dice al final si no hago todo eso entonces me pisteuso me pisteuso no creeré pisteuso y ese verbo pisteuso es muy importante porque resulta que es el verbo para indicar que uno cree que uno cree de hecho creo que es importante es importante agregar aquí el verbo de donde viene viene del verbo pisteuo viene del verbo pisteuo pisteuso pues es el el futuro pisteuo es el verbo creer nos va a aparecer varias veces entonces fíjate la relación que hay entre georácame que viene del verbo jorao y el verbo pisteuo el verbo creer esta es una relación que aparece varias veces en San Juan jorao pisteuo ver creer porque destaco esto destaco esto porque cuando nosotros hablamos de la fe desde el punto de vista bíblico estamos hablando de un ver que lleva a creer luego vamos a ver la frase que le dice Cristo a Tomás y como hay que entenderla pero lo que quiero decir es que la fe no es una suposición como aparece clarísimamente en San Juan la fe no es una suposición no es una fantasía no es una alucinación no es una especie de parche para nuestra ignorancia los verbos claves repito son jorao y pisteuo jorao es ver y pisteuo es creer entonces él dice ver para creer ese es el lema de Tomás pero de algún modo es también el lema de todo el evangelio de San Juan que sucede entonces ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos observemos aquí hay una pequeña curiosidad no es lo más importante pero pero bueno estamos aprendiendo entonces ocho días este gemeras son los días gemera es el día de ahí viene hemeroteca que es el diario la publicación diaria de nuevo estaban eso este eso ya sabemos que son los discípulos pero quiero destacar esta palabra eso esta palabra eso indica estaban adentro pues porque estaban encerrados ya dijimos solían encerrarse por miedo a los judíos es San eso hoy más detalle ese eso entonces indica adentro ¿por qué lo destaco? porque de esta preposición eso viene esoterismo lo esotérico es el conocimiento que se queda adentro es el conocimiento que está encerrado nuestra religión cristiana no es esotérica no se queda adentro sino que es exo que se escribe con otra con otra letra la xí nuestra religión nuestra fe es exotérica está llamada a salir a ir hacia afuera en física se habla de procesos exotérmicos los que generan calor hacia afuera nuestra fe es exotérica es decir va hacia afuera no es esotérica y lo esotérico de hecho pues es contrario al mandato de Cristo que nos mandó a evangelizar le dice Cristo después de mostrarle las manos y el costado le dice me guinu a pistos a la pistos ahí hay mucho que destacar el verbo guinomai el verbo guinomai indica volverse pistos es creyente a pistos es el que no cree el incrédulo y ambos vienen de qué vienen de pistis pistos que es la fe entonces cómo se dice fe en griego se dice pistis pistis creyente pistos incrédulo o no creyente o ateo apistos y el verbo guinomai que es el verbo volverse propiamente lo que Jesús le dice es no te vuelvas incrédulo al la es sino creyente no te vuelvas incrédulo vuélvete creyente esta dimensión de proceso este volverse creyente este volverse creyente se pierde en la traducción usual porque fíjate lo que decimos en español no seas incrédulo sino creyente si no es que sea digamos una traducción completamente equivocada pero pero realmente lo que le está diciendo Cristo es no sigas el camino del incrédulo sigue el camino del creyente vuélvete creyente es riqueza que aparece en el imperativo este negativo me guinu no te vuelvas no sigas ese camino el camino de la incredulidad alapistos sigue el camino de la fe y la respuesta de Tomás la respuesta bellísima que muchas veces la aplicamos en la santa misa kurios ya sabemos que es el señor kurios es señor mío señor de mí kurios señor mío kai jose os dios mío aparece con artículo dice el señor mío el dios mío pero ese artículo pues no suele traducirse jo el artículo es jo jo kurios mu kai jose os mu lege y autojo Jesús y le dice Jesús a él joti georakasme pepisteukas joti porque georakasme georakasme porque me has visto está nuevamente el pretérito perfecto antes los discípulos habían dicho georakamen a ver tengo que decir bien la palabra que no la vaya yo a cambiar ellos habían dicho georakamen lo estaba pronunciando mal georakamen ahora le dice Jesús a Tomás le dice le dice joti georakasme porque me has porque me has visto porque has visto me pepisteukas fíjate de nuevo la raíz pistis que es la raíz de la fe pepisteukas porque me has visto has creído pepisteukas luego viene macarioi hoimeidontes caipisteusantes ese macarioi lo he destacado el singular es macarios en femenino macaria y en neutro macarion macarios macaria macarion eso significa feliz hay un santo bueno hay varios santos que tienen ese nombre san macario macario es feliz el que es feliz la virgen en el magnífico dice eh la isabel perdón le dice a maría macar macaria gepisteusasa macaria feliz feliz femenino macaria gepisteusasa de nuevo la raíz pistis de la fe feliz la que ha creído entonces macarioi felices hoimeidontes hoimeidontes caipisteusantes pisteusantes es un participio de futuro que indica los que van a creer los que sin ver van a creer quiere decir esto esto niega lo que habíamos dicho antes de la relación entre ver y creer claro que no a lo que se refiere cristo es a los que no reclaman verlo a él porque porque ven a los que son de él porque escuchan a los que son de él devolvámonos un poco para ver la escena que se presentó entre tomás y los apóstoles dice aquí este verbo es clave elegón elegón el verbo lego de decir le dicen elegón auto le dicen a él hoy aloy majetay le dicen a él los otros discípulos que orácame entonces cristo no está pidiendo de nosotros una fe en el en el absurdo o una fe en el vacío es una fe que escucha que acoge lo que dicen los discípulos de cristo elegón ellos dicen hemos visto al señor entonces la fe es más perfecta y traerá felicidad en la medida en que acogemos ese testimonio de los que han se han encontrado con el señor la parte final del texto trae una gran riqueza semántica Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro son los signos en san juan los signos son muy importantes el singular es semeyon semeyon po la men un cae a la semeya epoyesen jo jesús epoyesen hizo jesús en opión en opión es una preposición que significa en presencia es decir que aquí es donde está la clave las señales en la presencia de los discípulos señales en la presencia la fe parte del verbo jorao ver y de ver semeyon el signo o en plural ver semeya epoyesen jo jesús hizo jesús en opión ton macetón en presencia de los discípulos ha ukestin gegramena gegramena pues es un participio que lo mismo que que el que otro que una conjugación que es gegram ambos vienen del verbo grafo grafo significa escribir o en algunas ocasiones dibujar cuando jesús en el pasaje de la mujer adúltera dice que estaba escribiendo lo que quiere el verbo que se utiliza es este verbo grafo escribir o dibujar entonces gegramena son las cosas escritas y gegram quiere decir lo que se ha escrito entonces ha ukestin gegramena ento biblio tuto biblio este es el ver la palabra para decir libro biblio en el libro este ento biblio tuto en este libro por supuesto por supuesto de biblio viene biblia biblia es los libros es lo que significa literalmente tauta de gegraptai estas han sido escritas esa es la conjugación en participio en pretérito perfecto hina para que creáis otra vez esta pisteu que es creer otra vez esta pistis que es la fe hina pisteu te creáis que joti creáis que jesus estin ho christos para que creáis que jesus es el mesías el christos christos quiere decir el ungido el cristo ho christos por supuesto ahí viene cristo el hijo de dios el hijo de dios estas han sido escritas hina pisteu para que creáis joti jesus estin ho christos ho huyos tu fe que jesus es el cristo el hijo de dios y que pasa con eso y para que siendo creyentes para que siendo creyentes esa es la vida es el 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 enunciado nominativo zoe zoe es la vida de ahí viene zoología por ejemplo es lo que tiene que ver con con la vida la vida en ese sentido de vida natural zoen caijina pisteu antes zoen égete égete del verbo ejo es tener tener vida tener vida para que creyendo para que siendo creyentes tengáis vida para eso cree uno para eso para eso se cree tenéis vida en su nombre onoma onómatos es el nombre y por consiguiente en el nombre de él en su nombre así que la gran conclusión de todo este hermosísimo pasaje está en esta frase jesús es el jesús es el cristo el hijo de dios él es el mesías hacia allá quiere conducirnos todo el evangelio de juan hacia allá quiere conducirnos toda la predicación de la iglesia bueno estas son notas como he dicho notas exegéticas sencillas prácticamente de vocabulario que nos ayudan a acercarnos al texto original y espero yo nos ayudan también a enriquecer nuestra vida de oración y la calidad de nuestra predicación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén